¿Qué es la presidenta de las mujeres? Es interesante para el partido de la unidad ya que en su historia nunca había tenido una mujer. La veo muy fuerte para lo que viene porque creo que la va a luchar como libre sin ver el problema de atrás de lo que ha sucedido con los otros candidatos. Entonces por ese lado va muy bien. Bueno, yo le daría el voto a ella porque en el tiempo que estuvo en el OIJ hizo muy buenas cosas a ella. Y yo veo que es una mujer que puede sacar a este país adelante y ayudar mucho a las mujeres a salir adelante. No, me parece muy bien porque ella es una mujer y yo sé que tiene muchas capacidades las mujeres. Yo voto para que pueda quedar de presidenta. Gracias. 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 Gracias.